Oscar Flores Elizondo, productor y hacedor de artistas mexicanos. Florenzo de Monteclaro, cantante y promotor de la música mexicana. Saludamos a la conductora América Ramírez. Y también nos acompaña Ricardo Campos, del Sindicato de Mariachis. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, así como a quienes nos sintonizan a través de la señal del Canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Para iniciar este evento que hoy nos reúne Jesús López Ramírez, pensamos diciendo que él es originario de León, Guanajuato, comenzó a tocar la guitarra a la edad de 12 años. Un año después comenzó a trabajar como músico de mariachi en la Plaza Garibaldi, Ciudad de México, con sus hermanos Pepe López y Juan Antonio López. Constituyeron el mariachi México 70 y comenzaron a presentarse con la caravana corona del señor Guillermo Vallejo. Es ahí donde comenzó a trabajar con los grandes exponentes de la música mexicana, como Lucha Villa, Lola Beltrán, Miguel Aceves Mejía, Luis Aguilar, Javier Solís, Tito Guizar, El Piporro y José Alfredo Jiménez. Convirtiéndose en el mejor mariachi de la década de los años 70 y 80, acompañado también de Plácido Domingo, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Rocío Durcal, Julio Iglesias y muchos más. Fue director artístico en Interhotelera Española, con sede en Berlín, Alemania, fungiendo también como director artístico en el Hotel Buenaventura Playa de las Islas Canarias. Fue director artístico de Rocío Durcal, colaborador también con el Sol de México, Luis Miguel. También director artístico de las grabadoras Areola, Capitol, Cisne, Raff y Melody. Le damos el uso de la palabra a nuestro invitado, Jesús López Ramírez. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es un día muy especial que va a quedar plasmado para todos los mariachis de México. El mariachi, el gremio más sacrificado, el mariachi que no tenemos representativa legal, el mariachi que cadecemos de una prevención social, de un seguro social, de una infonavit, de un seguro de vida. O sea, estamos luchando desde hace 30 años por mantener vigente a todos los mariachis de toda la República Mexicana. Ser secretario general del Sindicato Nacional de Mariachis, Tradiciones y Afines es un compromiso para mí para defender los intereses de cada uno de mis hermanos, todos los mariachis. Para mí hoy es un honor agradecer públicamente al Senado de la República, pero especialmente a dos grandes seres humanos, grandes amigos míos, grandes senadores, grandes luchadores por la causa, grandes seres humanos. En especial quiero agradecer a estos dos grandes senadores, dos grandes señorones, primordialmente a la persona que me dio la oportunidad de que hiciéramos los mejores, ahora sí, maratones del mariachi en el Zócalo. Haber logrado eso, no lo hubiese logrado si no hubiese tenido el apoyo de un señor de señorones como es el flamante senador Miguel Ángel Mancera, para que le agradezco todo el apoyo que nos ha brindado. Hablar del senador don Ricardo Monreal es de hablar de un sembrador de amigos. Ahora sí, como aunque a veces no se ha comprendido, la sonrisa siempre ha de mostrar. Sensativo, profunda mirada, pero en el fondo es muy sentimental. Estamos con él, vamos con él, porque él es una gente humilde, sencilla, pero muy veraz. Él es como ahora sí, es de una sola cara, él es moneda de una sola cara, garantía de solidaridad para todos nosotros, los cantantes, artistas y sobre todo de mi sindicato, somos más de siete mil elementos en toda la República Mexicana. Y la lucha que tengo, y se los prometo a todos mis compañeros que están aquí, vamos a hacer de la Plaza Garibaldi la mejor Plaza Garibaldi. Vamos a hacer, ahora sí vamos a tener lo que va a ser un sindicato donde tengan garantías, garantías, donde tengan representativa legal y nos respeten nuestra casa, como es la Plaza Garibaldi. Yo crecí en la Plaza Garibaldi, voy a seguir siendo de la Plaza Garibaldi y me voy a morir siendo de la Plaza Garibaldi. Así que hoy es un día especial que va a quedar bien plasmado. Y los invito a todos mis hermanos mariachos que están aquí presentes para que luchemos de la mano. Y vamos a luchar de la mano con un candidato que vamos a ganar la presidencia de la República, como es el senador Ricardo Monreal. Así es de que, maestra Rocío Zamora Ampeges, por favor, bienvenida, gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes. Maite, bienvenida, mi querida Valeria Palmer, a cada uno de todos ustedes, licenciado, gracias. Y en especial Toño Infante, representación de nuestra queridísima Asociación Nacional de Actores, que está con nosotros, Luis Velázquez, y sobre todo agradecerles a dos señorones que están con nosotros también. Hablar de don Óscar Flores es hablar del mejor productor y hacedor de artistas de todo México. Apodaca presente. Y el último de los grandes que nos queda es un gran vendedor, más de 50 millones de discos. Le agradezco que esté con nosotros y se haya unificado a este evento tan importante. Hoy, Día de Santa Cecilia, de todos nosotros los músicos, don Lorenzo de Monteclaro, la leyenda norteña. Y para no serme tan largo, aquí estamos. Señores, muchas gracias. Senador Miguel Ángel, muchas gracias. Señor, gracias a sus órdenes. Gracias y felicidades para todos los músicos y cantantes. Víctor Paredes, felicidades a todos. Vicente, Sergio Varela, mi delegado. Y muchas gracias. Enrique Rive. Muchas gracias, secretario. Jesús Luna, de León Guanajuato, presente también, todos a cada uno. Roberto Hernández, Marichi Perla, que aquí está con nosotros. Agradecemos las palabras del secretario general del Sindicato de Mariachis, muy cálidas, por cierto. Y bien, originario de Apodaca, Nuevo León, el empresario Óscar Flores Elizondo ha destacado como uno de los representantes artísticos y promotores de espectáculos más exitosos a nivel nacional. Ha manejado la representación de artistas como los Barón de Apodaca, los Miel y Baroco y nace lo que después conoceríamos como representaciones artísticas. Apodaca, en donde además se ha impulsado la carrera de grandes artistas como Selena y los Dinos, Kumbay Kings, Límite, Pedro Fernández, Ramón Ayala, entre muchos otros. Hoy en día, mejor conocido como Apodaca Group, es un grupo de empresas dedicado al entretenimiento. Cuenta con diferentes unidades de negocios dedicadas a la organización de grandes conciertos como Shakira, Bruno Marx, Ricky Martin, Ed Sheeran, Juan Gabriel, el entonces Juan Gabriel, entre muchos otros. Así como la organización de grandes espectáculos mundiales como Circo Soleil y el primer concepto de Palcos de México, Palco y Tecate. Damos el uso de la palabra y recibimos con un cálido aplauso a Óscar Flores Elizondo. Bueno, después de las palabras de mi compadre Chucho, pues ya no me dejó nada, ¿verdad? Bueno, quiero agradecer a nombre de mi empresa, de mi familia, este gran reconocimiento, que en mi camino he recibido muchos, pero esto es algo fuera de serio, como se dice en el rancho, se dice aparte. Súper agradecido con el licenciado Monreal y Mancera, que nos designaron para homenajear en este gran día de los músicos, de los mariachis. Y me lo llevo con mucho orgullo a mi pueblo, a Apodaca y el estado de Nuevo León, que allá lo vamos a difundir bastante. Es importante que alguien salió del rancho aquí con los senadores y es algo fuera de serie, repito, muy agradecido, señores senadores, licenciado doctor. Gracias por todo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Óscar Flores por sus palabras. Toca el turno a Lorenzo de Monteclaro, él es originario de Cuernavaca, Durango, México. Es un cantante de la música regional mexicana. Su estilo principal es el norteño con sax, pero también ha grabado canciones con mariachi y banda sinaloense. Cantó en la radio por primera vez en la década de los años 50 y ha colaborado en más de 105 álbumes y ha actuado en casi 51 películas sin haberse retirado aún más de cinco décadas después. Recibimos también con un aplauso muy caluroso a Lorenzo de Monteclaro. Los dejo, los dejo que aplaudan, que aplaudan. Muchas gracias. Qué amables todos, qué amables. En mi camino de 64 años ya de dedicación a este medio artístico, pues hemos logrado muchos sueños que yo de repente ni soñé, ni pensé que de repente llego aquí con los senadores a recibir un reconocimiento que todavía después de 64 años de actividad, de todos los días, de todos los días, aquí no ha habido oportunidad de descansar 15 días y luego trabajar otros 10 días. En fin, aquí el trabajo ha sido muy significativo para mi carrera, para mi trabajo. Y decir, grabar mil 57 canciones por ahí ya grabadas, pues son muchas, son muchísimas 50 películas también. Y seguir activo, seguir activo todavía, creo que es algo grandioso. Y recibir aquí con los señores senadores, todos tan amables con nosotros. ¿Qué les puedo decir? Estoy emocionado, muy, muy emocionado porque yo nunca pensé. Muchas gracias, licenciados. Muchas gracias. Dios los bendiga también en su trabajo. Que tengan buen trabajo, buen trabajo. Gracias. Muy amables, gracias. Acuérdense que los sentimientos y las emociones de repente brotan y no me podía aguantar porque decir esta carrera que me ha dado todo en compañía de mi esposa que está en Monterrey, que está en Monterrey, 55 años ya de casados, con cuatro varones y una mujercita, ya con 11, 12 nietos. Y son muchos años de luchar junto con ellos, con mi esposa Rosy. Y estoy feliz, estoy feliz de llegar a estar aquí. O sea, es un recinto donde tenemos que respetar con todo nuestro cariño y nuestro respeto, nuestro agradecimiento por recibir estas atenciones. Es algo fuera de serie, ya lo dijo Oscar, es algo fuera de serie, fuera del alcance de nosotros, de este servidor de ustedes. Mucho, ¿qué puedo decirles? Muy feliz estoy. Y platicarles de toda la historia, imagínense todos los años cuánto nos llevaríamos ahorita para platicarles. Así es de que lo hemos logrado, gracias a Dios que estamos con salud, pero gracias también a todas las personas que han gustado de escuchar esas canciones, que son muchas, y que en cada presentación les canciones, también son muchas, ¿verdad? Y las presentaciones son todos los días, todos los días. Pero así es de que, licenciados Miguel, licenciado Ricardo, Ricardo, vecinos de Durango, también en Zacatecas. Bueno, pues es un placer. Gracias a todos, de veras, mi gratitud para todos, porque me aplaudan de esa manera, muy amables. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Con padre Chucho. Gracias. Gracias por todo. Dios los bendiga. Muy contentos y orgullosos de escuchar las palabras de este gran cantante de la música regional mexicana. Señoras y señores, vamos a escuchar ahora el mensaje de nuestro coanfitrión, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todas, a todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que estén aquí en el Senado de la República. Hoy saludo al presidente de la Junta de Coordinación Política, al senador Ricardo Munreal. Y, por supuesto, le reconozco esta voluntad política de poder reconocer, de trabajar de la mano, entusiasmado con recibir a los mariachis hoy en el Senado de la República, al ballet folclórico que nos acompaña también, a tanto talento que está aquí representado. Muy contentos de quienes están aquí, de Oscar, de Jesús, por supuesto, de Don Lorenzo, de los mariachis que serán reconocidos y que hoy nos acompañan, que están acá, el mariachis México 70, los tecolotes, mariachis Perla de Occidente, mariachis Amigo, todos y cada uno de ustedes que hoy serán reconocidos en el Senado de la República. La Casa del Pueblo, aquí donde se construyen las leyes, donde se hacen los acuerdos en favor del país, hoy se viste de gala para recibir a un símbolo mundial, porque el mariachis es un símbolo mundial, reconocido mundialmente, donde esté, donde llegue. Hoy no tengo ninguna duda de que en el partido de la selección mexicana se entonará el Cielito Lindo, una canción emblemática que además ustedes, los mariachis, le dan un toque muy especial y que son reconocidos así en todo el mundo. Hoy es además un día especial, porque es el Día del Músico. Hoy se está reconociendo, por supuesto, el talento musical y hoy es el Día de la Patrona de los Músicos de Santa Cecilia. Es un tema que también nos ocupa y que debe estar de fiesta la Plaza Garibaldi, que debe de estar llena de alegría, muchísimos festejos debe haber en la Plaza Garibaldi. Yo esperaría que el Monumento a la Revolución también estuviera lleno de mariachis, estuviera con muchísima alegría. En el Senado sí, sí vamos a estar hoy con mucha alegría. Desde aquí le vamos a llenar y a llevar toda nuestra buena vibra a la selección mexicana. Esperemos que le vaya muy bien allá a los muchachos en aquellas tierras y desde aquí seguramente se podrá contar con el talento, con el talento de cada uno de ustedes. Siéntanse muy orgullosos, por supuesto, de pertenecer a este gremio, querido maestro, queridos maestros que están aquí con nosotros, a nuestra actriz que nos acompaña, a todos y cada uno de los representantes, de la Fuerza Sindical también, de los mariachis, porque el mariachis es una manifestación cultural de las más importantes que tiene nuestro país. La UNESCO lo ha reconocido desde 2011 ya como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de la humanidad, y así lo reconocemos nosotros. Por eso cuando platicamos con Ricardo, la verdad es que nos daba mucha emoción, seguramente él se los dirá ahora, porque además como le gusta la bohemia y le gusta cantar, no sé cuál se vaya a arrancar hoy, no vaya a ser alguna, que después se anota y después nos digan ahí que lo andamos destapando, pero bueno, pues vamos a ver cuál es la canción que hoy nos va a acompañar precisamente en este marco. Maestros, mariachis, sean muy bienvenidos al Senado de la República. El reconocimiento que hoy les hacemos es algo pequeño para todo lo que entregan todos los días a nuestro país, para todo lo que representa su traje, el traje que portan con tanto orgullo y que por supuesto es un símbolo, es un símbolo reconocido en todo el mundo y es un símbolo que llena de orgullo. Y donde escuchemos un mariachi en cualquier parte del mundo, ahí está México, ahí está una extensión de nuestro amor y nuestro cariño por este país, que ustedes representan también hombres y mujeres del talento y del folclore mexicano. Muchas gracias, muy buen día y enhorabuena. Muchas gracias al coordinador del Grupo Parlamentario del PRD por sus palabras. Y bien, es momento de escuchar a otro de nuestros coanfitriones en esta gran ceremonia, el senador Ricardo Monreal. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. A todos, a todas, los que hoy asisten y los que están ausentes, que se dedican a este noble oficio de los mariachis. Quiero saludar al coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y coorganizador de este reconocimiento, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Y a nombre de los senadores mexicanos, de las senadoras mexicanas, hoy entregamos. Saludo y doy la bienvenida a esta cámara a Lorenzo de Monteclaro. Cantante, cantante y promotor de la música mexicana. Al señor Oscar Flores Elizondo, productor y hacedor de artistas mexicanos. Así como a Chucho Jesús López Ramírez, promotor de la tradición del mariachi. A Valentín García Payares, director artístico en el Sindicato Nacional de Mariachi. Debo confesarles que yo soy muy adicto al mariachi, muy aficionado y lo escucho con mucha frecuencia. Y escucho mucho porque tengo una amistad muy cercana con Jesús. Entonces me lo encuentro en muchas reuniones y fiesta y siempre que me lo encontraba, me insistía en el reconocimiento al mariachi. ¿Por qué el Senado de la República reconoce a artistas, a poetas, a incluso actores o deportistas? ¿Y por qué al mariachi nunca lo han reconocido, Ricardo? Me decía. Y le dije hace un año y medio, lo vamos a hacer. Y es muy necio porque como voy mucho a fiestas, en todas las fiestas antes de cantar me iba a decir, ¿cuándo nuestro reconocimiento al mariachi? El sábado los escuché, me acompañaron en la Arena México, junto con el ballet Extraordinario, andanzas, estuvieron ahí participando, de Rocío. Y por la noche ya fue a cenar un amigo y me encontré otro mariachi. En la mariachi, amigos, y les dije, vamos a hacer, aunque yo entiendo que son distintos mariachis en distintos lugares, pero les dije que íbamos a hacer este reconocimiento y los invité también. Y por eso saludo a los integrantes de los mariachis, los que vamos a ir a reconocer. Aunque solo es una muestra pequeña, por lo que merecen todos los mariachis del mundo, porque en todo el mundo hay. Y hoy vamos a nombre de todos, entregarles solo algún grupo que me hubiera gustado que fuera todos o muchos más. A los tecolotes, de Felipe Pérez, a México 70, del maestro Pepe López, y el mariachi Perla de Occidente, de Roberto Hernández. Yo, cuando fui gobernador de Zacatecas, promoví mucho el mariachi. En Ochislán, Zacatecas, hay estupendos mariachis. Y conocí a un grupo de puras mujeres, los gallos reales, una mezcla de mariachi. Incluso un concuño mío tiene su mariachi, Jesús Castruita en Fresnillo, muy buen mariachi, y siempre me acompaña la música del mariachi. Tengo un rato de relax y el mariachi es mi música preferida y consentida. Por eso, agradezco a nuestros invitados especiales su presencia. Quiero darle la bienvenida a Laura Zapata, a Valeria Palmer, a Fidel Ábrego, a Toño Infante, a Bernabé Palma. Quiero decirles que les expreso mi felicitación en su día. Por eso lo hicimos ahora temprano, a pesar de que sabíamos que hay fútbol, tuvimos que hacerlo temprano, le dije a Chucho, porque no queríamos dejar de hacerlo en su día. Hoy, 22 de noviembre, es Día del Músico, Día del Mariachi, el Día Internacional de la Música, el día que se celebra Santa Cecilia, es un gran día. Me impresionó la primera vez que fui alcalde, no me hace sido una vez, pero el primer año que fui alcalde de la Cuauhtémoc, en ese momento eran delegados, en el jefe delegacional, y me impresionó la noche de Santa Cecilia, que es hoy en la Plaza Garibaldi, miles o mil mariachis al mismo tiempo cantando las mañanitas. Es un espectáculo único en el mundo, y ojalá y algún día les entreguemos a todos aquí su reconocimiento. Y le voy a pedir a Chucho que me ayude a identificarlos, porque merecen ser reconocidos. Muchos ya murieron, muchos ya se adelantaron, pero estamos a tiempo para que el Senado de la República, el más alto nivel de la tribuna en el país, les reconozca todo su trabajo, todo su esfuerzo, su oficio y su dedicación por llevar a México hasta los niveles más altos. Todo mundo en el mundo reconoce la música del mariachi, todo mundo identifica al mariachi con México, y eso el Senado no puede olvidarlo. Aunque llega un poco tarde este reconocimiento, debimos haberlo hecho hace muchos años, porque ustedes son nosotros, ustedes son nuestro orgullo, ustedes son nuestro estandarte leal y legítimo en todo el mundo. Por eso este día 22 de noviembre, por conducto de ustedes, les entrego un aplauso, un reconocimiento, un abrazo a todos los mariachis de México y del mundo. Fíjense ustedes, esta fecha, fíjense ustedes, esta fecha es especial también para los zacatecanos, yo fui gobernador de Zacatecas, se los comentaba, y este día se conmemora, este día 22, el 121 aniversario luctuoso de Genaro Codina, el célebre compositor de la marcha de Zacatecas. Todos los mariachis la saben tocar, la marcha de Zacatecas, considerada el segundo himno nacional, como el himno también de la charrería mexicana, una fecha que nos remite a recordar a los más grandes exponentes de la música mexicana, recordar las creaciones que han forjado y siguen forjando la identidad sonora del país, que son los valses de Juventino Rosas, los corridos de la revolución, las voces de baladistas como Lupita D'Alessio y José José, la electrocumbia de Rhymix, el romanticismo de Nodal, por mencionar sólo alguno, por ello hoy quisimos hacer este reconocimiento a la trayectoria artística y promoción de la música mexicana. Hoy vamos a entregar a varias personalidades un reconocimiento del Senado mexicano que estoy seguro nadie tiene en su vitrina o en su despacho. Y que yo deseo que este reconocimiento también se ha entregado a los mariachis de México. Yo le pido a Chucho que me auxilie para identificarlos y el Senado también pueda entregarles este reconocimiento a quienes hoy no estarán con nosotros, reconociendo sus políticas, reconociendo sus políticas artistas, artísticas, prolíficas, carreras, y por eso el Senado de la República deja claro hoy el papel de la cultura y el arte en nuestra tarea legislativa. Así sirva para distinción como un justo homenaje a quienes han dedicado su vida a la música y el arte. Hoy me da mucho gusto que se delebremos los 70 años, bueno, poco, dicen pocos, pero son muchos años los de Lorenzo de Monteclaro, un artista que cuenta con 105 discos, más de mil canciones, 15 películas y 50 millones de discos vendidos, una trayectoria que ha cosechado una gran cantidad de premios, ha cosechado una gran cantidad de premios y discos de oro, tanto en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, un artista que ha combinado estilos como el norteño con sax, pero también ha grabado canciones con mariachis y bandas sinaloense, géneros con los que ha alcanzado muchos de sus éxitos como Ausente, Abrazado de un poste, Pídeme la luna, Pachangueando, entre otros. Por todo ello, gracias Lorenzo por tu contribución a la cultura del país. Hoy el Senado se lo reconoce ampliamente. Felicidades. También distinguimos la trayectoria de Oscar Flores, representante artístico y promotor de espectáculos de primer nivel en México. Con 50 años de experiencia, su capacidad y talento nos ha permitido conocer grandes artistas y agrupaciones como Bronco, Selene, Los Dinos, Cumbia Kings, Límite, Pedro Fernández, Ramón Ayala, entre muchos otros. Asimismo, organiza más de 13 festivales alrededor de la República Mexicana, entre los cuales destaca el festival más grande de Latinoamérica, Tecate Palnort, recientemente nombrado por los medios británicos dentro del top 10 a nivel mundial. Hoy reconocemos a un hacedor de artistas, a un hombre que enaltece a los exponentes del género y es un ejemplo en este mundo del espectáculo. Felicidades, estimado amigo del Senado. También, también esta mañana celebramos a Jesús López Ramírez, músico con 55 años de carrera en el mariachi y quien sin duda con su trabajo día a día es un promotor de la tradición de esta agrupación icónica de la música de México. Con su labor como secretario general del sindicato de mariachis, Jesús Chucho López Ramírez mantiene unido a un gremio y lo representa con la mayor dignidad para que tengan los mariachis mejores condiciones de vida. ¡Bravo, Chucho! Yo conocí a Chucho hace años, pero lo volví a reencontrar con Pedro Haces. El senador Pedro Haces es un gran amigo, lo quiere mucho y obviamente es un impulsor de los derechos de los trabajadores del mariachi y que les digo desde ahora, Chucho, cuenten con el Senado para lograr esa lucha que estás emprendiendo de obtención del seguro social, de prestaciones, de mejores reconocimientos a quienes se dedican a esta actividad y que no tienen esas prestaciones como ningún otro trabajador. De igual manera, queremos homenajear importantes agrupaciones de esta música, patrimonio inmaterial de la humanidad, al mariachi Los Tecolotes, Felipe Pérez, el mariachi México 70, el mariachi Perla de Occidente, el mariachi Amigos. Muchos de ellos han acompañado a grandes artistas como Javier Solís. ¿Y qué sería del mariachi sin el ritmo de la marca de la danza folclórica, la emoción de las y los bailarinas con las notas del jarabe tapatío? El sol, el son de la negra, de las alazanas, de la culebra, entre otras. Por ello, celebramos la trayectoria del ballet Andares de México, de la maestra Rocío Zamora Mijares. Finalmente, también reconocemos a Valentín García Payares, director artístico del Sindicato Nacional de Mariachis. Tradiciones y afines por su organización. Cuenten con el Senado. Me faltan muchos otros, pero es la primera ocasión que lo hacemos. Discúlpenos si omitimos algunos, porque son muchos lo que han aportado a nuestro país, pero es la primera ocasión. Yo espero que el Senado no se olvide de los mariachis nunca más, nunca más, porque ustedes le han dado no sólo gloria a México, le han dado honor y fama y eso no se paga con nada. Felicidades a todos y cuenten con que el Senado va a seguir trabajando y mediante reformas y adiciones a la Ley Federal de Derechos de Autor vamos a lograr, vamos a luchar por una remuneración compensatoria clara y justa para los artistas, para los cantautores, para ustedes que hacen de la música nuestro placer. Muchas gracias porque están en este recinto. Este es el más alto recinto. Esta es la más alta tribuna. Yo recuerdo una expresión de un gran músico compositor de los más grandes que ha dado la humanidad, la humanidad. Amadeus Mozart que decía la música es mi vida y mi vida es la música. Yo sé que muchos de ustedes y para ustedes, sus familias, que viven de la música es su vida y así mueren y así nacen sus hijos y la música nunca se va de sus hogares como nunca se va de nuestros corazones. A mí me hubiera gustado tocar pero era muy malo, me gustó más la política. Quería aprender tocar guitarra porque me apasiona, me apasiona la guitarra pero soy muy malo para cantar y ahora que termine en el 30 mi responsabilidad futura voy a dedicarme a tocar guitarra. Entonces aquí Lorenzo que me enseña y chucho. Sí, claro, claro. Pues muchas gracias. Es un honor merecido a los mariachis de México en su día. Felicidades a los mariachis y al ballet folclórico de México. Saludos. ¡Que viva el mariachi! ¡Que viva! ¡Que viva la anda también, la anda! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Bien, muchas gracias. Luego de escuchar las valiosas palabras… Llegamos a México que gane ahora, al rato gana. Bien, muchas gracias al senador Ricardo Monreal por sus valiosas palabras y luego de escuchar a quien ha destacado, quienes serán nuestros homenajeados. Vamos a dar paso precisamente a esta gran entrega de reconocimientos a la trayectoria artística y la promoción de la música mexicana. Iniciamos con el reconocimiento a Jesús López Ramírez. ¡Bravo! ¡Bien, gracias! ¡Bien, señor, su amor! Se hace entrega de reconocimiento a Lorenzo de Monteclaro de Monteclaro. ¡Bien, gracias! ¡Bien, ¡Bien, Continuamos con la entrega a Óscar Flores Elizondo. ¡Bien, ¡Bien, gracias! ¡Bien, 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 Solicitamos la presencia del… ¡Bien, representante del Mariachi México 70 del maestro Pepe López! Le pido en representación de mi hermano Pepe López que se nos adelantó al viaje sin retorno. Donde esté mi hermano, gracias por haberme enseñado lo que sabe, a mi compadre, fundador del Mariachi México 70, mi compadre León González, puede recibir el reconocimiento en nombre de mi hermano Pepe López, por favor. fundador del Mariachi México 70, por favor. Adelante, por favor. Hace 55 años. ¡Chucho, yo sí sé dónde está tu hermano! ¡Exacto! Vamos a entregar aquí su reconocimiento a la gente. No se preocupe, no se preocupe. Felicidades, ¿eh? Saludos a la gente. Bien, muchas felicidades, un honor por recibirlo. Continuamos con la entrega al representante del Mariachi Los Tecolotes de Felipe Pérez. Y lo recibe uno de los mejores músicos y me pongo de pie, es mi paisano, mi amigo, mi hermano, Jesús Luna, recibe el reconocimiento en nombre de Don Felipe Pérez, también que ya se nos adelantó y sigue poniendo en alto al Mariachi Los Tecolotes. un aplauso más fuerte, es nuestro día. ¡Que se sienten algo muy bien! Los Tecolotes, famosísimos, los primeros que grabaron la música clásica, este campesino, bueno, de Guadalajara, muchas felicidades. Muchas felicidades. Seguimos ahora con el representante del Mariachi, Perla de Occidente, de Roberto Hernández. Roberto Hernández, pasa por favor, maestro, si es tan amable. Mejor conocido como el Pato, Chachito, 55 años de trayectoria también. Y sigue la leyenda del Mariachi, Perla de Occidente. Marcelino Ortega, fundador. David Lavia, también, amigo Virot, donde que engloye usted. Muchas felicidades. Seguimos ahora con la entrega al ballet folclórico Andanzas Mexicanas de la maestra Rocío Zamora Mijares. Andanzas, esa, andanzas, andanzas por todo el mundo, para allá y para acá. Gracias. 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 Se hace ahora la entrega a Valentín García Payárez, director artístico del Sindicato Nacional de Mariachis, Tradiciones y Afines. Valentín García Payárez, mucho más. Ahí anda, ahí anda, ahí está. Muy bien, muy bien. Buena, ahí está. y finalmente se entrega el reconocimiento al mariachi amigo de Omar Aguirre. Venga, Omar, venga, Omar. Gracias. Gracias. dice su nombre, mariachi amigo, eso quiere decir que somos amigos y hermanos todos. Bien, invitamos ahora a los mariachis que sean tan amables de pasar enfrente. Pasen aquí para la foto y vamos a tocar aquí, por favor. Si me lo permite. Por supuesto, para la interpretación del maestro Lorenzo de Monteclaro, acompañado por el cuerpo de mariachis que hoy nos acompaña. Todos, cantantes y todos pasen acá, pero nos vamos acomodando como si estuviéramos la foto del mundial. Vénganse los mariachis mientras Omar. Señor senador, me permite. Vénganse todos, vamos a sacarnos. Porque esta foto es histórica, una parte aquí abajo, los mariachis, porque esta nunca se ha tomado en los 200 años que tiene el Senado mexicano, nunca había tomado el Senado el mariachi. Y creo que es un momento mágico el que hoy estamos viviendo aquí. Muchas gracias. Adelante, mi querido Chucho. Quería, con la venia de usted, le mandó un mensaje a su compadre, a don Lorenzo Monteclaro. Vale, compadre. Escúchalo. Chucho, qué gran regalo me acabas de dar, más que por la canción, por quien la canta. Tuve la oportunidad de conocer a Lorenzo, Montecarlo, como le decía mi compadre Enrique Cuenca. Abajo esto que yo, abajo. ¿Dónde? Aquí abajo, ¿no? Bien, en el momento que estén listos, la fotografía y después la interpretación. ¿Va la foto? Adelante con la interpretación del maestro Lorenzo de Monteclaro. ¡Eso es un saludo! ¡Eso es un saludo! ¡Bravo! ¡Eso es un saludo! Alegrita, es alegrita, alegrita. Ausente en do. A ver, el ausente en do, y aquí está el micrófono. A ver si la saben los muchachos, y yo también. A ver si, son muy buenos, se acomodan fácil ustedes. Los maestros. El ausente endó, ¿no, Lorenzo? Sí, sí, sí. Es histórico esto porque llegaron los mariachis a tomar el Senado con justicia en su día, el día 22 de Santa Cecilia. Y este tema lo grabé hace 56 años ya, así es de que todavía es nuevo. Y aquí los muchachos, los maestros me van a acompañar bien alegres, muchachos, bien alegres, ustedes no se detengan ahí, pónganle alegría, alegría, porque estamos aquí en este recinto de senadores, que es histórico todo, esto es formidable para nuestra vida. Así es de que ánimo. Adelante con la interpretación. A la hora que ustedes quieran. Ya vine de donde andaba, se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver, parece esa más bolita cortada al amanecer. Se vale gritar, se vale gritar, se vale gritar. Si porque vengo de lejos, me niego a la luz del día, se me hace que en tu esperanza le pasó lo que a la mía, por andar en el cenado, perdió un amor que tenía. Y no es mentira, y no es mentira, Miguelito. El amado perdió un amor que tenía. Parejito, 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 parejito. Parejito, parejito. Estrella, estrella, reciente, de la nube colorada. Si tienes amor pendiente, puedes darle mentira. Ya llegó el que andaba ausente, y ese no conciente nada. Ya llegó el que andaba ausente, y ese no conciente nada. Arriba, Lorenzo. Arriba, Lorenzo. ¡Arriba, Mariachi, sí, señor! Ese es el ausente, ese es el ausente. Muchas felicidades en este Día del Músico, agradecemos a todas… Vamos a hacer esa del señor de las canas, porque es muy buen, todos son muy buenos los mariachis. El señor de las canas, que nos toque otro. Ya saben que está por ahí el tono de la. Denme la mayor, denme la mayor. Pero denme la mayor de sus hermanas, decía yo. Adelante, a petición del senador Monreal. Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura. Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras, se le volvieron los años en su rostro una madeja. Y transformó su sonrisa, tan solo por una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, Dile que diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes, herido su corazón. Él llegó y de pelo blanco, su mirada puro amor. Ese señor de las canas, Pedro Aces, Pedro Aces, fue pobre allá por su infancia. Tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, Dile que diario en mis rezos, su nombre voy pronunciando. Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas. ¿Dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas? Muchas gracias. Vámonos ahora. No, compadre Chucho, ¿quiere que cantemos otra? Ah, no, pero es el sol, es el sol. Sol, sol, sol. A ver, ¿si se puede? ¿Si se puede? Sol, 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 sol. La van a tocar. Me dejaste abrazado de un poste, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara, bien recuerdo que me locuraste. Que a muy noche me estiré de la esquina a tomar, me metí a una cantina. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Junto a mí se arrimó un compañero que muy triste me dijo su pena. Él también se quedó en una esquina, a la cita tampoco fue ella. Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro, me pidió a que... ¡Todos que se oigan! Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estuve esperando. Arriba el senador Miguel Ángel Mancera, arriba, arriba el senador Ricardo Monreal, arriba, arriba Pedro Aces Barba. Conversamos, le dije tu nombre, dirección y la casa en que vives. Un cigarro, me pidió a que el hombre, que el dinero, otra copa recibe. Ya no sigas, me dijo llorando, es la misma que estaba esperando. No sigas, me dijo llorando, no sigas, me dijo llorando, no sigas, me dijo llorando. Compañeros, les pido un favor, violines, júntense acá y armonarse aquí. Vamos a tocar mi ciudad y vamos a cerrar todos con el cielito lindo, por favor. Mi ciudad, con toda categoría, dignamente, acomódense para que salga el compadre Julio. Recordamos a mi amigo Rafael Lornelas, flamante secretario general de la Unión Mexicana de Mariachis. Vicente, mi ciudad, mi ciudad, por favor, te voy a pasar el micrófono, tú y otro más que que venga. Bien, con mucha categoría. América Ramírez también, Carlos Donald, bienvenido, Carlitos, vente, vamos a cantar. Es el emblema de México, senador Miguel Ángel Mancera. Mi ciudad, del maestro Guadalupe Trigo, que la dedicó en 1970 a México, 70, el Mundial México, 70. Guadalupe Trigo, donde estés, viola trigo, con todo cariño. Es la Ricardo de Monteclaro, compadre. Mi hijo, mi hijo, Ricardo. Trompetas. Ya está cantando. Ya sabe ya, márquenle, toca ahí. Le toca la batería en el grupo. Mi compadre Carlitos Estrellas también ahí está. Licenciado González de allá de Monterrey. Vine a acompañarnos mi compadre Tony Infante, Toño Infante. Un, dos, tres, ¡vamos! ¡Vamos! Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido. Es el known que te ha enseñado. ¡Vamos! Yo! Yo, tú, te he ayudado. Y tú, tú, te he ayudado. Es el nombre que te halla. Uy, tú, 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 tú. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido En un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con penacho y sarapeteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes, con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido En un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Hay el sol del tequila y de su valentía El pinete que arriesga la vida En un hueso de tierra y color En un sol con penacho y sarapeteado En las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor ¡Viva México! ¡Viva México! Ahora vamos a mandarle todas las vibras A nuestro gran equipo de la selección mexicana Y nos estamos unificando todo el Senado de la República Y en especial el Senador Miguel Ángel Mancera Y el Senador Ricardo Monreal Y todos los mariachis de México Con este tema que lo están cantando ahorita ya El Cielito Lindo Los invitamos Seferino Vamos a cantar Seferino Ándale por favor Ándale Mónica Cielito Lindo Desde la morena Cielito Lindo Un par de ojitos negros Cielito Lindo De contrabando De la tierra morena Cielito Lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito Lindo Cielito Lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llenes Porque cantando se alegran Cielito Lindo Los corazones Viva México Viva México Dos a uno Vamos a ganar Vamos a ganar Espero amar la tierra Cielito Lindo Junto a la boca Vamos a ganar Si en lobo No te enlobe ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran bien y con lindos los corazones. ¡Ay, ay, 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 ay! Canta y no llores, porque cantando se alegran bien y con lindos los corazones. ¡Viva México! ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! ¡Pepe! ¿Quién la sabe? ¡Pepe! Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en esta hermosa tierra, en mi nación. ¡Pepe! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es mi bandera! ¡Que alguno la mansilla de barco el corazón! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Un nuevo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Suscríbete al canal! ¡Que el México es valiente, que nunca se ha rajado! ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva consuelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva mi sangre por ti daré Dios! ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Viva México! Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México no quiere, que me tenga que rear. Mi vida yo lo ofrezco, al cabo el mel ha dado, y como el sol, la verdad es la libertad. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Grande por ti! ¡Dale! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Muchas gracias! ¡Viva el mariachi! ¡Viva! ¡Felicidades por su cumpleaños! ¡Viva Santa Cecilia! ¡Viva! Ahora, compañeros mariachis, ballet, vamos a tomarnos una foto allá en la esplanada. Todos, por favor, como recuerdo. Gracias por venir a todos. Gracias por venir a todos. ¡Ánimo! ¡Gracias a Lorenzo! ¡Gracias amigos! ¡Gracias hermanos! Acabamos de escuchar al mariachi México 70. Acabamos de escuchar al mariachi México 70.